Bueno, señores, alinear las energías es fundamental para conectarnos con nuestra espiritualidad y para enseñarnos a hacerlo. Hemos traído a la diseñadora holística Dani Velasco. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Encantados de tenerte acá con nosotros. Feliz de estar aquí de nuevamente. Mira, yo soy un fanático, quiero que sepas algo, yo soy un fanático del anime y por lo regular, mucho en esta tendencia de caricaturas, se escucha esta palabra chacra, ¿no? Pero hay personas que de repente, oye, no saben qué es el chakra o qué son los chacras. ¿Qué son los chacras? Me gustaría que lo pudieras aclarar. Sí, bueno, esto viene de la cultura hindú. Esto es una energía que todos tenemos dentro del cuerpo. El chakra como tal representa o significa rueda, es un vórtice de energía. Todo nuestro cuerpo está compuesto por estos vórtices de energía. Normalmente nosotros conocemos siete chacras, pero son millones de chacras que tenemos en el organismo. Los principales, estos siete chacras componen o se componen alineados en todo lo que es la columna vertebral, es decir, desde la base de nuestra columna vertebral hasta la coronilla. Estos centros energéticos o vórtices de energía, conocidos como chacras, lo que hacen es, son como unos recolectores de energía universal. El organismo, de mantener la salud, de mantener el equilibrio, mantenernos conectados a la prosperidad, son importantísimos. Es decir, nuestro cuerpo sin estos centros de energía sencillamente deja de funcionar. Para ello, lo que utilizamos muchas veces, o sea, para despertar o mover esos chacras de forma armónica, tenemos diferentes técnicas. Podemos hacerlo a través del color, a través de las piedras como tal, a través de los mantras, a través de meditaciones, visualización, inclusive, se puede cargar el agua con la energía vibracional de cada chakra que necesito activar y al ingerir esta agua comienzo a balancear esta energía. ¡Guau! ¡Qué interesante! Bueno, acá en nuestra mesita estamos viendo varios elementos. Dani, me gustaría, por favor, que vayamos explicándolos, porque además lo podemos observar en nuestra pantalla. Así es. Además de equilibrar las energías, como lo acabas de comentar, ¿para qué otras cosas nos sirve alinear los chacras? Bueno, como te comentaba, este sistema es lo que nos mantiene a nosotros en perfecto estado de equilibrio, balance y prosperidad. En el momento que nosotros comenzamos a trabajar con esta energía, no solamente estamos generando un estado de salud y bienestar para nuestro beneficio, sino que en la medida que nosotros comenzamos a vibrar en esta frecuencia, obviamente estamos impactando al entorno. Podemos ayudar a otros a sentirse mejor, porque esto es energía 100%. Nosotros, de repente, tú abres el cuerpo humano, no vas a conseguir un centro dando vueltas dentro de ningún órgano. Estos son campos vibracionales que tenemos. Ok. El primer chakra que nosotros tenemos conectado con la energía base, energía tierra, es el chakra raíz, Muladhara. Los voy a dar los nombres específicamente en español para no complicarnos mucho. Tranquila. El nombre del chakra raíz, este chakra nos conecta con toda la energía de la tierra, con lo que es la prosperidad, el dinero, la riqueza, la manifestación, todo lo que tiene que ver con nuestro equilibrio. Desde allí es como la puerta de entrada a todo ese impacto energético que va a subir por nuestro organismo. Lo podemos activar con piedras de color rojo, o sea, lo que es el rubí, digamos, entre las piedras más costosas, el rubí es uno de los principales, el granate, puedo utilizar el jaspe verde que se consigue aquí fácilmente en Venezuela. Y aquí comenzamos a activar nuestro primer centro energético. Este centro se encuentra en el perineo, en lo que se llama la base, la base de nuestro organismo. Muy bien. ¿Y el siguiente? Luego, el segundo chakra se encuentra cuatro dedos debajo del ombligo. Este chakra conecta con lo que es fertilidad, creatividad, relaciones de pareja, el amor, el crecimiento. Este chakra lo podemos activar con la, bueno, esto no es una piedra, esto es ámbar, que es una resina que se obtiene de un árbol, pero vibra en la misma frecuencia de este chakra. Al conectar con esta energía, estoy abriendo y estoy conectando con el flujo natural de la creatividad, de este centro energético que me va a dar conexión a todo lo que es productividad como tal. Luego, el tercer chakra está conectado con el plexo solar. Él se encuentra en esta parte central de nuestro organismo, trabaja todo lo que es, digamos, esta banda, que representa el estómago, la digestión, los intestinos, el páncreas, el vaso, y toda la energía que él me emana me ayuda a conectar con autoestima, con la autovaloración, con el empoderamiento. Entonces, esas personas que de repente sufren de timidez, que tienen problemas de conexión con las personas, pues es bueno que trabajen con este centro solar. La piedra que se utiliza es el cuarzo citrino, o puedo utilizar el ojo de tigre. Son piedras que me conectan con esa energía vital. Hermosas. Estos tres primeros chakras representan energía masculina, conectan con la fuerza de la tierra y la fuerza de empuje hacia la vida. Este chakra es el chakra corazón, que me conecta con la energía del amor, lo que es la compasión, la conexión con otras personas, la conexión con la pareja, y se puede activar a través de piedras color verde, desde la esmeralda en su más alta frecuencia, hasta las piedras como por ejemplo el jaspe verde, o el jade verde, o la aventurina, o inclusive el cuarzo rosado. Son piedras que me van a conectar con esa vibración del amor. Cuando este chakra está, digamos, teniendo problemas o no está en buena frecuencia, siempre las personas tienden a ser un poco más depresivas, les cuesta conectarse con la otra persona, o sentir un amor verdadero. Son un poco más falsas, por decirlo así, porque no tienen la capacidad de abrirse completamente con el corazón. ¿Ok? Siguiente. Luego está el quinto chakra, que me representa la energía de la garganta. Esta energía que tengo acá, me conecta con la comunicación, la forma como yo hablo, me comunico, hablo con otras personas, transmito la información, o la forma como me puedo dar a conocer. Este chakra maneja todo lo que es la energía de la garganta, la glándula, la tiroides, exactamente. Y se puede trabajar con la energía del ágata azul, lo que es el lápiz lazuli, o inclusive todas las piedras que son de tono azul. Este chakra conecta con, digamos, ya energía superior, ya es energía femenina, mucho más sutil, una de las frecuencias más elevadas, y trabaja mucho lo que es el poder de la palabra. Es decir, la forma como yo me comunico y que la palabra de verdad llegue transparente y diáfanamente. Luego está el penúltimo chakra, este es el chakra, que le llaman el chakra del tercer ojo, trabaja con la glándula pineal, se puede activar con la piedra amatista, o inclusive con piedras transparentes como el cuarzo cristal. Y este chakra trabaja todo lo que tiene que ver con la visión, no solamente la visión física, cuando nosotros estamos en este mundo de los cinco sentidos, sino con ese tercer ojo, esa visión trascendental, con esa conexión al mundo de lo no visible. Balancear esta energía es importantísimo, porque ella me da como el entendimiento o la comprensión de nuestra misión o propósito de vida. ¡Qué interesante! Y por último, el chakra corona, que se encuentra ya aquí al final de la cabeza, en la parte de nuestra coronilla, es el chakra que nos conecta a mundos superiores. Ya este es un nivel espiritual o un nivel energético muy elevado que conecta con mundos superiores, con nuestra conexión con nuestro maestro, con la parte espiritual, cuando nosotros conectamos a través de la oración, de la espiritualidad. Este chakra nos permite alinearnos con ese mundo de lo no visible. Ahora, estos siete chakras, como les decía, están alineados con la columna vertebral. Normalmente las personas dicen, bueno, ¿qué hago cuando tengo un chakra bloqueado? Normalmente los chakras no se bloquean. Si un chakra se llegase a bloquear, la persona enfermaría y podría morir. Ellos pueden bajar la vibración, ralentizar su movimiento, pero en ningún momento se cierran. Ahora, cuando ellos están vibrando en la frecuencia correcta, pues ellos van abriendo como una flor. De hecho, cada gráfico que tenemos acá, cada imagen, representa los pétalos o la flor vibracional de cada uno de estos centros. En la medida que ellos están vibrando en alto, pues nos ayudan a estar en mejor sintonía con la vida. ¡Guau! Bueno, es una información además súper precisa. Creo que en medio de una semana donde hay como muchos mitos por el tema de... De mercurio retro. De mercurio retro, yo creo que tú tienes que mantenerte enfocado. Fuera ya de lo que suceda o creas que puede suceder, tú tienes que estar enfocado, alineado y es una buena manera también de quizás encontrar enfoque. Sí, así es. Este sistema es bastante complejo. Nosotros conocemos de Occidente como que la parte superficial, pero como les decía, es un entramado de energía que tenemos en el organismo bárbaro. Para profundizar, siempre es bueno buscar la ayuda de un maestro o de un gurú. Nosotros afortunadamente tenemos un gurú que viene a Venezuela, bueno, próximamente está por venir, y él de alguna manera nos va entrenando, nos va enseñando cómo hacer la conexión, la apertura con esos centros energéticos y alinearnos con ese flujo universal de energía. Muchísimas gracias. Yo siento que aprendí muchísimo esta mañana. Siempre había escuchado el tema de alinear los chakras, pero no lo había visto de una forma tan explícita. De verdad, muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos. Hay que retomar este tema en cualquier momento para seguir profundizando, porque sí, usted no tiene que dejar que nadie desalinee sus chakras. No. Gracias. ¡Suscríbete!